Con tantas imperfecciones, ¿verdad? Una persona que, con una fe, con poca fe, porque, pero dice la palabra que el Señor llama a lo vile y a lo menospreciado. O sea, que el Señor no busca a la gente perfecta, Él llama a lo que Él sabe, el Señor conoce, el Señor sabe todo lo que hace. No entendía lo que estaba pasando, cuando veía la palabra de Dios como una historia, y seguía mi vida normal. Cuando me reunía con mis amigos, salve y dije que no me va a poner nervioso. Como dije, estudiando y esta cosa, y le dije que no me va a poner nervioso. Dice, cuando el Señor me llamó, como yo casi no entendía la palabra de Dios, ¿verdad? Yo seguía mi vida normal, yo iba como padre.